Ahora nos encontramos en Cotahuasi, justamente participando en una reunión con el alcalde provincial de la Unión Cotahuasi para dar el reconocimiento a esta zona de agrobiodiversidad. Es la octava zona que ha sido reconocida y a través de esta reunión nos ha permitido llegar a los representantes de las comunidades campesinas para mostrar qué importante es ser parte de una zona de agrobiodiversidad y cuáles son los siguientes pasos para continuar con el plan de gestión y los beneficios de estas zonas de agrobiodiversidad. El compromiso a través de esta dirección es seguir impulsando esta metodología de conservación a través de las zonas de agrobiodiversidad. A través de esta última zona reconocida hemos podido asistir a un evento, a un taller, para hacer la entrega oficial y simbólica de esta resolución ministerial donde se reconoce a esta zona de agrobiodiversidad de Cotahuasi conformada por 14 comunidades campesinas en donde estas comunidades también han asistido a este evento, mediante el cual hemos explicado la importancia y los beneficios que van a tener estas 14 comunidades al ser reconocidas como zonas de agrobiodiversidad. Al mismo tiempo les hemos explicado y detallado con nuestros especialistas de zonas de agrobiodiversidad las siguientes etapas que vienen luego de este reconocimiento. Por ejemplo, la elaboración y aprobación del plan de gestión para poder tangibilizar las necesidades que se hayan identificado por estas 14 comunidades en virtud de que se continúe conservando los recursos genéticos de la agrobiodiversidad y que es también bastante importante porque es la primera zona de agrobiodiversidad reconocida para la región Arequipa y más aún porque pertenece a parte de una ANP que sería la Reserva Paisajística de la Subcuenca de Cotahuasi. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.